De la sección, ¿Quién queda en el Inder? Cuatro jugadoras de balonmano abandonan la delegación cubana en Francia. Según el periodista Francia y Romero, las atletas son Aris Leidy y Marquez. Yudi Zaday. Yudi Zaday. ¿Quién se llama Yudi Zaday? Yudi Zaday. Ah, es como... Son dos nombres juntos. Mira qué curioso. Yudi y Zaday. Y se llama Yudi Zaday. Rodríguez. Melisa, Arias, Heidi y Maceo. Todas abandonan el equipo de balonmano. ¿Quién queda en el Inder? Yo no me explico cómo siguen. ¿Es el Inder o es una agencia de pasaje, de viaje? Bueno, es que el Inder no sirve para otra cosa que para eso. Entrenar, hacer equipo, que te de un uniforme y para dónde es la cosa. País mismo. Ponme a mí. A mí me han contado. A atletas que hoy viven en los Estados Unidos me han contado en privado y me han dicho, oye, tú pagas. Todo esto se paga. Vaya, hay quien es bueno y te escogen y tal. Pero para hacer equipo, para salir para esto, para lo otro, el que tiene el poder de la firma, es decir, sí, sí, que el equipo vaya, que el equipo tal. Coge tremendo billete también a veces. Y sabe que la gente se va a ir. Quienes escaparon del equipo tras disputar el torneo premundial de Norteamérica y el Caribe con sede en Groenlandia, donde la selección cubana tuvo una pésima actuación y quedó fuera de los países que participarán en el campeonato mundial a disputarse entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre el próximo. Ahora ya están para jugar en eso. Fueron allí a marcar el terreno y a velar la oportunidad. Tony Abascal, bienvenido, nuevo miembro ilustre de nuestro canal. Y también le damos la bienvenida a Darian Iglesias, nuevo miembro de la directa más instructiva de las redes sociales. Bienvenido a la familia. Bueno. Y bueno, tú dices, el que sí seguro tiene alguna noticia buena de Cuba es el Granma. Tú vas a ver que el Granma tiene una buena noticia de Cuba porque es que los comunistas convierten todos los reveses en victoria. Bueno, pues usted puede creer que hoy hasta el Granma está pesimista. No, yo no me lo podía creer. Hasta el Granma está ya que ya ya no encuentran de dónde sacar una buena noticia. Mire lo que ha publicado el Granma. Y bueno, yo aprovechando sus propias palabras, dicen ellos plantilla incompleta. La descapitalización. Del capital humano. Y bueno, dice que el aumento de las plazas vacantes se ha vuelto un dolor de cabeza para no pocos directivos. Y genera tensiones, atrasos y otros contratiempos que impactan en las dinámicas internas de las entidades y también en la población. Y ahí narra el artículo como prácticamente todas las empresas, todas las empresas estatales socialistas tienen un problema hoy serio de capital humano. Y mucho más de capital humano con formación, con experiencia, con expertise. Y vean acá, sinceramente leyendo esto, leyendo al país con todo lo que está sucediendo. ¿Tú crees que es justo que Marrero diga en el Foro Internacional Económico que el desarrollo de Cuba avanza como está previsto? Entonces lo que está previsto en Cuba es que se quede Cuba sin gente. Cuando ya el propio Granma te lo está diciendo, todas estas empresas, todas estas textiles, todas estas empresas de todo esto, estos son modelos que que esto no existe, no tiene lógica económica, no tiene lógica de nada. Todo esto hay que privatizarlo. Hay que devolvérselo. La palabra en Cuba es devolverle los medios de producción al pueblo cubano. Hay que privatizar todo lo que se estatizó. Erróneamente. Asesinaron la economía de Cuba y ya quedan cuatro viejitas de cosas en allí que claro que van a hacer estas alturas la vida, pero es que eso no es proyecto de vida para ninguna joven cubana. Mejor ver si empata con un ruso, con algo. Esto es una cosa de verdad obsoleta. Esto no tiene sentido económico. Esto no tiene sentido de nada. Y ellos siguen insistiendo en la empresa estatal socialista. Tú te acuerdas que hace unos años era un proceso de plantillas infladas. Te acuerdo? Ya se te olvidó. Te acuerdas que pasaron un año o dos entero en todo el país. Por orden de Raúl Castro. Sacando gente de todos los trabajos. Me da cosita recordártelo, pero te lo tengo que recordar cuántos millones de cubanos quedaron disponibles, que era el nombrecito que le daban ellos a eso. Se hicieron proyectos de idoneidad. Y no, si no eres idóneo, no te puedes quedar y tienes que salir para la calle y a ver entonces tú no eres idóneo, el otro es idóneo. De nuevo la gente a fajarse en las asambleas aquellas, no más idónea eres tú, no más idónea, no menos idónea eres tú. Y la gente se tiraba los calderos y se dejaba de hablar y se lavaba los moños. Ah, tú sabes lo que dijo Pulara, que yo soy idónea, no, el otro es idóneo. ¿No te acuerdas de eso? Bueno, quedaron disponibles millón y pico de cubanos porque decía Raúl que las planillas estaban infladas en todas partes. Ahora, un tres doritos después. Resulta que ahora no son plantillas infladas. Ahora hemos pasado a plantillas incompletas. La descapitalización del capital humano. Pipo, no es el capital humano. Si tú estás reconociendo la descapitalización del capital humano, entonces es que tú entiendes que hay que capitalizar las cosas. Capitalismo es ahorro, señor. Capitalizar es un concepto que capitalizar es traer para acá, tenerlo ahí, ahorrarlo, tenerlo disponible, hacerlo crecer, multiplicarlo. El conocimiento, la riqueza, el capital humano, la experiencia, el número de empresas y compañías que resuelven problemas, toda la economía en general, todo lo que se produce, todo eso es capitalizar. Entonces, ¿cuál es el sistema económico y político mediante el cual se capitalizan las cosas? Bueno, el capitalismo. El capitalismo es un modelo económico. El capitalismo no es ni justo ni injusto. El capital per se, el capitalismo no es ni bueno ni malo. El capitalismo no es ni democrático ni antidemocrático. El capitalismo es un método. Luego, para que un país salga adelante, tienen que pasar muchas más cosas. Pero reconocer que las personas tienen el derecho a la búsqueda de su felicidad, a innovar, a crear, a crecer, a producir, a vender, a comprar, a exportar. Reconocerle ese derecho a las personas. Es el A del ABC. Si una textil no da la cuenta, que quiebre, que suelte y que se vende ese local y venga una textil que sí dé la cuenta. Que en vez de imprimir uniformes militares para esto, para los CDR, para los MTT. Óyeme, que hagan zapatos modernos, que hagan ropa linda deportiva, que hagan cosas sabrosas. Para todas las boutiques de Cuba. Y eso está en la mente de los emprendedores, de la moda, de la gente que sabe. Mira las clandestinas estas. Qué éxito han tenido con su tienda. SLE. Eso es lo que hay que hacer en todo el país. Sí, pero no prefieren una MIPIME. Que no es más que el hijo del nieto del Bruno D o el aprovechado tal o el hipócrita tal que entre Cuba y Estados Unidos. Compre un poco de baratijas chinas aquí. Fíjate tú, China se lleva mejor con Cuba que con Estados Unidos. Pero todas las MIPIME lo que hacen es comprar porquería aquí. Especialmente que viene de China e irla a vender entonces a Cuba a un precio exorbitante. Esa no es la economía que hay que hacer. Y yo no me canso de repetirlo y no me canso de decirlo. No sé, a ver quién escucha. A ver quién hace caso.